Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tu te miras. Abrázame como si fuera hoy, la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que a mí, abrázame. Abrázame como si fuera hoy, si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos niños empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas a amar. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento eterno. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Abrázame como si fuera hoy, la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que a ti, abrázame. Abrázame como si fuera hoy, si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. Abrázame como si fuera hoy, la sombra de tu cuerpo y mi soledad serán mis compañeras si te vas. Abrázame como si fuera hoy, si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más. Te esperaré a que vuelvas, si te vas, te esperaré a que vuelvas, si te vas.